Gracias Mariano, acá los goles de Vélez, que triunfó en San Carlos de Apoquín, a los 14. Cubero jugó rápido para la posición de Canteros y Franco. Derrotó al arquero Cerda, Vélez ganaba 1 a 0. La diagonal de Canteros, que se desprende de su marcador. Mier, el centro, para que Franco le gane a Andía. 1 a 0 ganaba Vélez. Vélez saca a Barabero, fíjense ustedes cómo pica Augusto Fernández por la derecha para avanzar. Y en el medio Bella, que saca territorio a Valenzuela, contra Anticipa y es el segundo gol de Vélez. Que casi sentencia la clasificación, aunque falta por supuesto el desquite, el 19 de octubre en Buenos Aires. Vélez 2, Católica 0.